Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Los economistas de Goldman Sachs adelantan la primera subida de tipos de cambio en Estados Unidos ante el estímulo de Biden como resultado del impacto del nuevo plan fiscal del gobierno de Joe Biden en el crecimiento, el descenso de la tasa de desempleo y una mayor inflación. Bueno, ciertamente eso es lo que debe de pasar. Que como hay un... ese estímulo quiere decir que Biden va a recibir 1.9 billones de dólares y los va a tirar a la calle a través del grado público y a través de las ayudas a las familias. Eso implica un incremento de la masa monetaria. Y ya parece que se ha hecho tanto que definitivamente eso va a implicar un proceso inflacionario. Y la forma que tiene el gobierno de controlar ese proceso inflacionario es a través del incremento del tipo de cambio en la tasa de interés bancaria. Así que vamos a ver, no es el tipo de cambio, el tipo de cambio del precio, sino a través del interés bancario. Es una manera de compensar y de controlar un poco la inflación. El director general de presupuestos, José Rijo Presbott, negó que el poder ejecutivo haya despojado a los partidos políticos de partidas millonarias para ser destinados a obras. Como nos cuenta nuestro compañero Edmundo Ledesma, el culpable de la mutilación de los recursos que reciben los partidos políticos es el Congreso Nacional. Este año no es electoral. La Junta Central Electoral entregará a los partidos políticos la mitad de lo que recibirían ya que la otra parte será usada por el gobierno para varias obras. El director de presupuesto, entrevistado en hoy mismo, aclaró que el Congreso modificó la vieja ley del régimen electoral, afectando los partidos. Sin embargo, en la vieja ley electoral se establecía que en los años electorales se iba a aportar el 0.5% de los ingresos a los partidos políticos y en años no electoral el 0.25%. Cuando los legisladores de los diferentes partidos aprobaron la ley orgánica del régimen electoral, eliminaron el porcentaje fijo que se establecía en la antigua ley. El funcionario sostuvo que el Congreso Nacional tiene la facultad de reformar el presupuesto de la nación. El dueño del presupuesto es el Congreso, el que tiene la última palabra. No lo puede modificar, ¿no? Sí. Tienen que enviar la adenda. No, no. No lo puede modificar. Oye, ¿qué ha pasado? Que como el Congreso no ejerce realmente su función de fiscalización, se creó, como el PLD tenía control absoluto del Congreso, siempre se imponía el presupuesto por el Senado, ¿no? Y ahí el Senado, pan, pan, lo aprobaba. El director del presupuesto dijo que los legisladores se han acostumbrado a las adendas que envía el Poder Ejecutivo y no realizan sus funciones. Gracias a mí mismo. Bueno, fíjate, Edi, lo que pasa es que recuerda que hubo toda una discusión por el hecho de que el presidente Luis Sabinader propuso que se le diera por lo menos la mitad de lo que reciben los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral por la ley. Y todos se negaron. Al final del camino, el gobierno mandó el presupuesto disminuyendo ese 50%. Y ellos firmaron el presupuesto. Pero el gobierno realmente no tuvo nada que ver. Lo aprobaron. Ellos lo aprobaron. Me la dieron. Debieron denegar. Y de quién es el Congreso. Eso quiere decir que ellos no leen. Y de quién es el Congreso del gobierno. No, es que ellos no leen también. También. No, porque si los senadores de la Fuerza del Pueblo y del PLD y los legisladores de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del Partido Reformista se quejan, a lo mejor la empresa no pasa. Pero ellos no dijeron nada. Edmundo, una pregunta que quiero hacer, por favor, antes de terminar. Eso que está haciendo Botello en el Congreso para que le den ese 30%, ¿a quién es que él pide que le den ese 30%? A la gente. ¿A qué gente? A todo empleado. Todo empleado. Al que trabaja. Todo empleado con pisa. Ah, pero por eso fue que salió en la prensa ahí que hay una protesta ahora, pero es de la Asociación de Vagos. ¿Tú supiste? Porque ellos no lo van a ganar. Que quiero que puñen con eso, dicen ellos. Que quiero que Botello estén bromando. Que dejen eso así. Que la mayoría te lo domicen en el sofá. Ellos te van averiguando. Casi nadie va a recibir nada. Porque ellos decían, vamos a meterlo en esto. Pero decían, no, pero tú trabajas, no. Es para los que trabajan. No porque dejen esa vaina así, que es lo que están dos puñes. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios será. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!